Dame los peores, trajes y sus flores, quitaros de sus mañanas, acuadrela de colores. Dame los peores, cuando suenan tus gitaras, que les pique de un hitaro cuando estás tocando calma. Dame la alegría, aunque ni quieras atravese la gente vigente, cuando corazones canta y dice ole, 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 hola. Si quieres partir una gracia, pero si quieres apuntar, dame los peores, aquí no va a encantar. Mira, que es las populares, que son duradas de yo, dame su belleza, que es la de mi rata. Y el valor de su torero, cuando salen a la placa, dame la alegría, que es mi tierra santa, que sea gente vigente. Y cuando el corazón les canta y dice ole, 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 hola. No hay que romper más bolitos, que antes de regalar. Llévate los rojos, llevo a tu tuqueza, y la magia de su rola que tengo. No hay que romper más bolitos, que es la de mi rata, que es mi tierra santa, y ese ángel de mi gente, cuando corazones canta y dice ole, 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 hola. No hay que romper más bolitos, que es mi tierra santa, y ese ángel de mi gente, cuando corazones canta y dice ole, 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 hola. No hay que romper más bolitos, que antes de regalar, que es mi tierra santa, y ese ángel de mi gente, cuando corazones canta y dice ole, 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 hola. No hay que romper más bolitos, que antes de regalar, ole, hola.